Organizar una serie de operativos preventivos en la zona del río, un poquito es para organizarnos y ver de qué manera lo vamos a abordar. Ayer se recorrió, ya viene con una serie de recorrida personal de protección civil y se ha detectado, bueno, además de la concurrencia de mucha gente, pero en ingesta de alcohol en esos sectores, lo cual la combinación de alcohol y el río no es buena, potencia el riesgo de vida de aquellos que concurren al lugar, así que lo que nos motivó a juntarnos hoy es trabajar sobre esa temática. ¿Hay sectores que son más críticos que otros? Y hay sectores que son más críticos, por ejemplo, la zona de San Cristóbal, lo que es el barrio Los Teros, así que bueno, vamos a organizarnos un ratito más con el jefe de bomberos, con quien está a cargo de la unidad regional, que es comisario y petador Cristian Sartor, y bueno, empezaremos a trabajar en lo inmediato. Y que entiendan que el personal de protección civil o cualquiera sea policía, bombero o guardia urbana que se acerque, hablarle siempre con fines preventivos y evitar que ocurra un mal mayor, nada más. Ayer hubo una situación un tanto violenta con personal de protección civil, donde una persona, bueno, lo agredió verbalmente y tuvo también intención de hacerlo físicamente. Tuvieron que también intervenir para que una persona en estado de debilidad no se meta el río, así que bueno, con el apoyo de policía y bueno, vamos a organizarnos, insisto, con esto, con el operativo, tendemos a centralizarnos ahí, ser más organizados y que tenga otro efecto los controles.